¿Quieres aprender a maquillarte y a maquillar online? Clases de una hora a dos horas sin edición. Si quieres entender un poco de colorimetría y las bases del maquillaje y todos estos looks que les acabo de presentar, pues suscríbete a mi canal de Patreon. Patreon es una plataforma súper segura en la que puedes pagar tu mensualidad por 10 dólares al mes y estarás recibiendo de 3 a 4 clases entre una hora y dos horas todos los meses. Puedes pagar con tu tarjeta de crédito, tarjeta de débito e inclusive por Paypal y por muchas otras formas de pago. Y durante ese mes contractual pueden ver mil veces los videos, cuantas veces quieran, desde los meses anteriores hasta el mes actual. Entonces, suscríbete a mi canal de Patreon. Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Y hoy día quiero hacerles un video súper interesante porque ustedes ya saben y ya se los he dicho mil y una vez, dos de mis youtubers favoritos, tanto para reseñas como por técnica de maquillaje, son Luis Torres y Rosy McMichael. Rosy McMichael, me encantan sus reseñas. No existe reseña que no, bueno no, no veo todas sus reseñas. Veo las reseñas de los productos que va a poner en cuestión, que me puedan interesar. Sí, me encanta, me encanta escucharla, me encanta ella, me encanta su actitud, me encanta su energía. Es adorable, la mujer me fascina. Y a Luis lo sigo por su técnica, porque me encanta su técnica, me encanta su personalidad, es lo máximo, ¿no? Entonces, quería pedirles un favor porque acá voy a poner fragmentos de un video que ha colaborado Luis Torres con Rosy McMichael en el canal de Luis. Entonces, lo ideal chicas sería que vayan a ver ese video, así que se los voy a dejar ahí arriba. Pausen este video, vayan a ver el video de Luis con Rosy y después regresen a ver este video y les voy a decir por qué. Porque en ese video, Luis y Rosy, que se han juntado, van a hablar de sus productos favoritos, de sus ride or die, de los productos con los que ella, por ejemplo, viaja, que me parece fantástico, imagínate, viaja con un kit de productos es porque son tus favoritos. Y Luis va a hablar desde su estudio mostrándonos sus favoritos. Y dije, oye, qué buena idea para hacer un video comparativo y ver si es que tenemos productos en común entre Luis, Rosy y yo. Entonces, me parece súper interesante porque también uno aprende de productos, definitivamente lo más probable es que hablen de productos que yo no haya probado quizás y me pueda animar a probar. Pero me pareció interesante. Entonces, como les digo, chicas, por favor, no quiero quitarle vistas al video de Luis. Me gustaría que háganlo por mí, por favor. Vayan al video, suscríbanse al canal de Luis, suscríbanse al canal de Rosy y luego regresen a ver este video porque va a estar muy, muy interesante. Así que vayan. De una vez, póngale pausa. ¡Go, go! Ok, entonces yo voy a comenzar diciendo una palabra y ella solo puede decir un producto, ¿ok? Ah, un solo producto. Es que yo tengo varios por decir, pero bueno, ya, un solo producto. Es que ya me dio calor. Vamos a comenzar con una de las cosas más importantes, el suero. Mi suero favorito definitivamente es Genifique de Lancome. Siento que... Ok, pausa, pausa. Ok, el suero favorito de Luis es el Genifique de Lancome. Ok, yo personalmente, por ejemplo, no uso sueros para maquillar, ¿no? Para mi cuidado de la piel diario, sí. Uso sueros. Mi problema con los sueros básicamente es que a veces los sueros son a base de agua, luego a veces pones una crema que es a base de grasa o silicona y no son compatibles, luego la base se levanta. Entonces, en verdad, yo siempre he pensado que la clienta o la modelo debe cuidarse la piel en su casa. Usar sueros está muy bien. Ahora, yo para maquillar no utilizo sueros. Yo solamente utilizo aceite o una crema hidratante, ¿no? Pero, si quieren saber qué sueros uso, vean, chicas, este no es el de Lancome, que está diciendo Luis, estos son los de Cecilia Katz, los CKM. Utilizo tres de estos sueros. Utilizo el Hydro Booster, utilizo el Blue Shield, que te protege de los rayos de la computadora, del celular, y utilizo uno que es el nutritivo. Estos tres. Los mezclo en mi mano, me los pongo y chao. Y después de un buen rato que hayan penetrado la piel, pongo el hidratante, luego me pongo mi retinol y chao, me voy a dormir. Esa es mi rutina. Pero yo no utilizo sueros porque sí siento que muchas veces me han jugado una mala pasada cuando maquillo. Entonces, sí, cuídense la piel, utilicen sueros, pero no sé si para una clienta para maquillar yo usaría un suero. Pero vamos a ver. Entonces, él utiliza el Genifique de Lancome, que la verdad, el empaque es exactamente igual al de Ceci Lacatze. Es impresionante. Pero estos sueros están buenísimos y también tienen aceites, chicas. Voy a dejar aquí la página de Ceci. Hacen envíos internacionales, así que si quieren pueden comprar. La textura es como muy acuosa, no importa si tienes la piel grasa o seca, queda perfecta. Nunca, nunca he puesto una base y que después se craquele debido al suero. Y si es lo único que pongo, también. O sea, si tengo prisa y solo puedo poner el suero. Hacen, se puede craquelar, pero al parecer es el Genifique de Lancome. No, quiero decir que este hombre no me dejó ni prepararme. Empezó a hablar y yo, espérame, déjame acomodar aquí, pero bueno. Ok, al parecer, ok. Rosy también utiliza el Genifique de Lancome. Ahora, definitivamente deben ser diferentes, o sea, el empaque es igual, pero los componentes que tienen estos, espérame que le doy una pausa. Los componentes que tiene los de Cecilia Katz me encantan, chicas, porque ella se ha preocupado en hacer estos sueros con la dosis más alta regulamentada para poner en un skin care. Todos tienen niacinamida, todos tienen niacinamida. Y algunos tienen pentavitina y otros, pero tienen la dosis más alta que puedes poner en tu skin care. Entonces son productos que realmente son una bomba. Pero vamos a ver cuál es el siguiente producto favorito de estos dos genios. Crema hidratante, ojo, hidratante, no perfectante. La verdad es que la de Tacha, la azul, es bien, bien bonita. Siento que es una crema hidratante que realmente es muy compatible con las pieles y con las... Eso es muy importante. Pruébelas, sobre todo si eres de piel grasa. Si eres de piel seca, compra algo mucho más humectante. ¿Sabes qué? Esa no la traigo porque me traje como que lo de la bolsita de maquillaje y no lo del baño. Ok, vamos a ver la de Rosy. Ahorita estoy usando la 24H Moisture, quién sabe qué de Clinique. No sé cómo se dice, pero me gusta un chavo. ¿Sabes que yo tengo un nicho? Ay, yo también. Sí, yo también. Me da hueva. No te preocupes. Ay, pero es bonita. Pues sí, debería de darme unas otras. Pausa. Sí, a mi Clinique tampoco me parece como que se han estancado en una misma fórmula hace 20 años. Desde que tengo uso de razón desde mi adolescencia tienen los mismos productos de skin care. O sea, no sé. No sé, Clinique es una marca que a mí en lo personal no me llama la atención, al igual que a Luis. Luis, yo utilizo otra cosa. Por ejemplo, yo utilizo this one, el Embrolis, ¿no? Me encanta. Este es el pomo grande porque la verdad que lo utilizo tanto porque hay... ¿Dónde están? Vienen así también, en estos chiquetes pequeñitos, pero estos se me van como agua, chicas. Yo prefiero utilizar o comprarme, pues, el pomo grande. Siento que me sale un poco más a cuenta. Pero esta es una crema fantástica. Lo que Luis dice es muy cierto. Se necesita usar productos que te funcionen con todo, ¿no? Y esta crema a mí me funciona con todo tipo de base. Yo la vengo recomendando desde que empezó mi canal. Hace... Desde el 2013, creo. Empezó mi canal, no me acuerdo. 2008. 2013, creo. La vengo recomendando desde esa época y nunca me ha decepcionado. Ahora, si tienes piel grasa, te recomendaría la otra Embrolis, la que es la Hydra Mate. Es muy parecida, solo que te da un efecto un poquito más mate, pero esa es una joya. A mí, personalmente, me fascina. Pero bueno, vamos a ver qué otros productos nos tienen aquí para presentar. Ok, ahora Luis nos va a contar de primers. Primer, mi primer favorito, sin duda, es el de Laura Mercier. El primer hidratante, porque tienen como ocho diferentes. Igual, compatible con todas las personas. Nunca lo he probado. Yo no sé si conto a las personas, que para mí está bueno. El de Huda Beauty se llama Water Jelly. Esta es mi segunda botella y la verdad me funciona muy bien. Tampoco nunca lo he probado. Ok, pausa. Primers. No uso primers. Chicas, yo siento que con esto estoy good to go. Esto para mí tiene tanta glicerina, porque esto no es para el cuidado de la piel. Y una vez más les repito, a las clientas nosotros no le vamos a salvar la piel. Ellas tienen que cuidarse la piel desde casa, ¿ok? Nosotros tenemos que aplicar productos para que la piel esté hidratada en el momento que la vamos a maquillar. Y siento que esto, a mí personalmente, pues ya me funciona como primer. Me encanta. Ok, siguiente producto. Crema de ojos. Crema de ojos. Pues, la crema de ojos. Yo siento que eso es un producto. ¿Cómo? Pues es que no la traigo, nada más te la voy a platicar. Pero bueno, siento que es un producto bien especial para mí. Sobre todo ahora que se utiliza mucho el baking y que abusas de polvo, sobre todo. Ok. Y para mí también es el nuevo de Lancome. Antes era... ¿Es Junifix también? Sí, es Junifix. No. ¿Le regalo, pues? ¿Le dolió? ¡No, no! ¡Este sí me dolió! Se lo regaló, se lo regaló. Ok, pausa, pausa. Bueno, no, vamos a ver cuál es la crema de ojos de rosa. No, no, no. No, no, no. No, sí te lo regaló. Josefina me lo va a agradecer porque espía. Ah, mira, tengo otro. No, yo quiero un nuevo. Mira. ¡Soy mal, hija, caís mal! Ok. Gracias. Sí... No tuvieras la posibilidad de comprar algo como tan premium, te recomiendo el aguacate de Kiehl's. Ah, también está carito, ¿eh? Ah, pero no tanto. Bueno, sí, no tanto. Ok, yo no traigo... ¡Ay, uno nada más! Pero tengo dos. El suero de la mer... ¡Ay, concentrate! Tiene un nombre acá... Ok, pausa. Este... Ok. Para empezar, yo no creo en las cremas de ojos. Lo he dicho previamente en mi canal. Siento que las cremas de ojos son realmente una pequeña estafa, ¿no? Porque básicamente es lo mismo que la crema, solamente que te lo venden en pomos más chiquitos y bastante más caro, ¿no? Siento que es una pequeña estafa. Aunque hay algunas cremas de ojos que contienen cafeína, que deshinchan un poquito las bolsas. Si la crema de ojos contiene cafeína, si la crema de ojos contiene vitamina K, pues puedo entender de que sirva bien como para el contorno de ojos. Yo personalmente no uso contorno de ojos. Yo lo que me pongo en la cara, me lo pongo bajo el ojo y chao. Y vean, me ha ido bastante bien. Pero la mer... Me parece... A ver, yo sigo a varios dermatólogos online aquí que no se casan con nadie, al igual que yo, y describen literalmente los dermatólogos de beauty, de skin care, describen a las cremas de la mer como la clásica crema de Nivea con un poco de algas. 300 dólares por una crema de ojos chicas, oh my gosh. Por una crema Nivea con un poquito de algas, really, yo no gasto. De ninguna manera. A mí no me agarran de sonso, ni a hablar. Así que vamos a pasar al siguiente producto. Ok, ahora Luis nos va a hablar del hidratante de labios. Después de esto, hidratante para los labios. ¿Dónde dijiste que me trajera el? No, no importa que no lo traigas. ¿Qué crees que es tu favorito? Sin duda... Oh, wow. No lo he probado. Ustedes lo han visto muchísimo tiempo en mis videos. Nada de otras marcas. Nada de otras marcas. Ok, lo voy a comprar. Hay los labios cayéndose a cachos de seco. Te pones una mascarilla de esto y así le voy a dar una. Ok, lo voy a comprar, aunque la que tengo yo es fantástica. De esto y te lo juro, súper hidratado. Sabes que tengo tantos, tantas cosas para hidratar los labios por toda mi casa que me cuesta decirte uno. Pero cuando vas a decir que te diga uno, los tubitos de Fresh. Oh, los de Sugar. Me gustan los que tienen color. Los he probado. Los que no. Y hay otro de It Cosmetics que es una cosa muy parecida y también me gusta. Para mí es entre los dos. ¿De Fresh has probado los exfoliantes de labios? Ok, pausa. Ok, chicas. Mi favorito de hidratante de labios y todo lo que yo utilizo para exfoliar labios, hidratar labios, todo lo que uso para preparar labios es de la marca Serafin Botanicals. Este Apple Balm Glow Lip Mask. Oh, my God. Voy a probar el que dice Luis, porque el que propone Rosy ya lo probé. Y es como en barra y es más como de uso personal. Pero debe estar... No, debe estar no. Es bueno, es bueno, pero no mejor que este. Para mí este Serafin Botanicals se lo lleva de encuentro porque esta es una mascarilla. Esto tú te lo pones en el labio y lo dejas. Te puedes ir a dormir. Al día siguiente todavía tienes el producto en el labio. Es como una mascarilla que se adhiere al labio y te la hidrata como nada de lo que he probado en mi vida. La verdad que es fabuloso. Es el Apple Balm Glow Lip Mask de la marca Serafin Botanicals. Y de la misma línea pues utilizo el exfoliante que es el Daikon Serafin Botanicals Lip Exfoliator. También de la misma línea. Tienen varios exfoliantes, pero esta línea Serafin Botanicals para mí en lo que es labios no lo cambio por nada. Pero ese de Jouer de Luis pues habrá que probarlo. Pero vamos a ver cuál es el siguiente producto. Ok, ahora van a hablar de lo que más nos interesa. Bases de maquillaje. A ver. Muy bien, después. Bases de maquillaje. Solo te... No, no, no. Yo solo puedo elegir una. Ok. Y está muy cañón porque esta base sigue siendo mi favorita. La nueva de Make Up For The Mundo. Oh, wow. Se llama HD. Ok. Pero no sé qué tiene. Es una fórmula muy bonita, súper diferente. Se siente como B, como medio acosa. O sea, no es tan densa como todas. Y B, parece que no tiene cobertura, pero cuando se va secando va cubriendo un poquito. Es súper, súper compatible con pieles secas y con pieles grasas. Esta, por ejemplo, si yo quiero mucha cobertura la pongo de primer y encima pongo una más cubriente y es compatible. Ok, pausa. What the F? Ok, ok, ok. La base la conozco. Tengo una reseña, la Make Up For Ever, la nueva de Make Up For Ever. Se la voy a dejar por algún lado en la pantalla por si les interesa mi opinión personal. A mí es una base que me gustó. Me gustó bastante. Creo que compré el color equivocado. Creo que Make Up For Ever a veces es un poco complicado con sus tonos. Pero sí. Sin embargo, yo siento que es una base que quizás a mí en lo personal yo no se la pondría con una persona de piel madura. Personalmente no. Pero es una linda base. Ahora, no sé si será mi favorita. Definitivamente no lo es. No está dentro de mi favorita. Pero qué interesante lo que dice Luis que, por ejemplo, la pone como prebase. Porque efectivamente es una base que dura muchísimo y te da un acabado mate a terciopelado muy bonito. Es un buen tip. Me gusta, me gusta. Pero bueno, vamos a ver ahora qué dice Rosy. Oye, si la has sentido diferente y como que se... Y Make Up For Ever no me paga nada, ¿eh? Ok. La mía tendría que ser la All Hours Foundation. Ay, esa no la he probado. La combinación con Genifique y con el primer, la verdad, me va muy bien. Y siento que se me gasta de una manera que también me gusta. Entonces, esta y la Idol de Lancome. Para mí son como muy comparables. Pausa. Yumi, alcánzame esto donde tengo mis bases de Idol, que las saqué por acá, por favor. Chicas, oh my gosh, Rosy, no lo puedo creer. Esa es mi base favorita. O sea, tengo un montón de bases que me gustan. Pero mi go-to, o sea, si tengo que maquillar una novia, si tengo que maquillar una clienta, ya sea de piel madura, ya sea de piel joven, ya sea de piel grasa, ya sea de piel seca, chicas. Tengo un montón de tonos. Vean, tengo tres, seis, nueve tonos de la Tantidol, porque de verdad me encanta. Es una base que a mí, en lo personal, no te la lleves porque ahí tengo también los correctores. Si quieres, déjamelos por acá, Yumi. Gracias. Viene siempre apareciendo en pantalla. Saluda, saluda. Muy bien. Entonces, sí, la Tantidol de Lancome es una base que a mí, en lo personal, personalmente, me fascina. Me gusta muchísimo, muchísimo. Es de larga duración, es de cobertura media a alta, un acabado natural, no se acartona, duró un montón, no te marca líneas de expresión, se ve natural, lo tiene todo. Y tienen muy, muy buenos tonos. La verdad que sí, ahí estoy de acuerdo con Rosy, absolutamente. Entonces, ahorita traigo esta porque no tengo la Lancome, pero son bien parecidas. Son muy parecidas, para mí es un empate, pero esta ahorita... ¿Ven? Ah, qué bueno saber que son parecidas. A veces la mayoría son como muy rositas, pero como tú no eres tan amarilla... Sí, pues sí, o sea, si verás las... Ok, pausa. Dice, no, pero Luis, no sé si verás este video, pero de las Tantidol no, ¿ah? De las Tantidol tienen muy, muy buenos tonos amarillitos y cálidos como para gente latina, por si acaso. De la All Hours no te podría decir, pero de la Tantidol sí, yo tengo nueve tonos que la verdad funcionan muy bien con mis chicas aquí en Perú. Así que, yes, yes. Ahora Luis va a hablar de su contorno en crema favorito y acá esto me interesa saber mucho cuál es su favorito porque yo soy súper fan de los contornos en crema. Ojalá hablen de robores en crema también. Va. Contorno en crema. Por aproximadamente siete años fue Tom Ford y quedó Huda Beauty y le dijo a todos los contornos en crema, quítate que hay. Yes, Queen. Yes, Queen. Todo. Todo. Maravilloso. Del medium. El medium es el último que me gusta. Del medium para el más oscuro. Sí, es, sí. Oh, yes. Están muy naranjas. Sí. Este también para mí es mi favorito. Oh, es el favorito de Rosy también. Porque yo en esto soy fair. Yo también soy fair. Y no soy fair en nada. O sea, si te vas en el... Ok, pausa. Ok, ok, ok. Perfecto. Acá estamos muy conectados los tres. Definitivamente porque, sí, ok. Para mí Huda Beauty ha sido, el Tantour ha sido uno de mis favoritos y me atrevería a decir que es mi favorito. Bueno, pero quería mencionarles que esta marca L-Y-S, no confundir con YSL, Yves Saint Laurent, este es L-Y-S. Ha sacado estos contornos en stick. Chicas, tuve la oportunidad de probarlo el día de ayer con una modelo y, oh, my gosh, me ha volado la tapa de los sesos. Vienen en bastantes tonos disponibles. Lo único que no me gusta mucho es el empaque. Ven, ya lo abrí, ya me ensucié un poco. Siento que el de Huda es un poco más funcional. Pero este se los recomiendo. Está fantástico. Pero los de Huda Beauty, los Tantour, estoy de acuerdo con ellos dos. Espectaculares. Ok, ahora Luis nos va a hablar de los polvos. Esto también me interesa porque siempre estoy en búsqueda de un buen polvo. Ay, eso sonó rarísimo. Que sí, también. Ok, a ver. Después de la base de maquillaje, obviamente yo necesito sellarla. Hablando de polvos que no sean translúcidos, me encanta Estudio Fix de Max. Oh, ok. Pero creo que Estudio Fix de Max fue el polvo que llegó a revolucionar el mercado. O sea, hace 10 años tú abrías la mayoría de las cosmetiqueras de las mujeres. Todas tenían Estudio Fix y sigue siendo un polvo increíble. Cuando estaba en la universidad y me compraron ese polvo, para mí fue el momento. Y traía el polvo así. Es más, así como que tomé una foto. Era lo máximo traer ese polvo. Entonces, para mí fue un momento monumental cuando Zayno trabajaba, cuando me lo compraron. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Pero, dicho eso, ya no me gusta. Ya no me gusta. Lo siento pesadito. Muy pesado. Muy pesado. Está marranísimo. Mi favorito es el Airbrush Flawless. Yes. Pausa. Ok, Rosy. Maravilloso. Perfecto. Acá tengo que estar de acuerdo 100% con Rosy. Ese polvo de Charlotte Tilbury definitivamente es mi polvo con color favorito. ¿No? Son polvos compactos que tienen un poco de color. Yo no lo siento comparable con el Estudio Fix. Porque el Estudio Fix tiene, es más, una base en polvo. Tiene mucho pigmento. Por eso, a mí personalmente, al igual que a Rosy, se me hace un poco pesada. La verdad. Aunque debo reconocer que esos polvos de Estudio Fix funcionan muy bien para cámara, para fotografía, te dejan flawless. Pero en persona son un poquito pesaditos. Estos de Charlotte Tilbury son distintos. Tienen color, pero son un poquito más traslúcidos. Pero el acabado, el acabado, señoras y señores, es hermoso. Es bellísimo. Súper costosos. Entonces, yo no los puse en mi canastita de favoritos. Porque, a pesar de que son mis favoritos, tengo otros favoritos. Y estos son, en realidad, mis favoritos favoritos. Porque estos son exactamente igual. Son un dupe exacto. Y son muchísimo más baratos. Porque los de Charlotte Tilbury me parece que cuestan casi 40 dólares. Y estos cuestan únicamente 12 dólares. Estoy hablando de los polvos Lift & Illuminate Triple Action Finishing Powder. De la marca Number 7. Oh my gosh, chicas. Yo utilizo el tono número... Ese es el Light. El Light, para mi gusto, es un poquito muy amarillito. Yo utilizo... Ah, no. Ese es el Light Medium. Se los voy a mostrar. Vean. Parece que fuera de mi tono. Pero yo siento que me oscurece un poco. Este es el Light, que parece súper light. Pero me encanta. Con esto, por ejemplo, he sellado mi corrector. Son divinos. Viene la misma cantidad que el Charlotte Tilbury. Y cuestan 12 dólares. Así que sí, en esta estoy con Rosy también de acuerdo. Y yo les recomiendo eso. Si tienen opción de encontrar los Number 7, no gasten su plata con los Charlotte Tilbury. Tienen, creo, inclusive la misma cantidad de... No, no tienen la misma cantidad de tonos. Pero tienen tonos muy, muy buenos. Esto se está poniendo bueno. Vamos a ver cuál es el siguiente producto. Ok, ahora Luis nos va a hablar de sus polvos translúcidos. Otra cosa que también siempre estoy en busca de un buen polvo translúcido. Aclarando. Vamos a ver cuál es su favorito. Ah, es su favorito. Ah, perdón. Es otra categoría. Ok. Ahora yo estoy muy, muy obsesionado con By Terry. Uy, no lo he probado. Suelto. Pero de verdad... Está súper suelto. O sea, vean esto. Vean esto. Uf, se ve súper pulverizado. Esa cañón. Huele raro. Es una textura como tan, 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 tan. Me borró las huellas de aquí. ¿Pero hará flashback? Esa es mi pregunta. ¿Hará flashback? O sea, no tiene color. O sea, rebotará con el flash. Con el color en tu cara. Vas a ver cómo vas a sentir un lado y cómo vas a sentir el otro. Nada más que... Ojo, este no es un polvo para hacer baking porque si no tiene... Oh, ok. ...flashback, ¿ok? Oh, ok. ¿Sabes qué? Yo ya no me hago baking. ¿Cómo qué? ¿Por la piel? Pues como que lo dejé de hacer y ya no lo hago. Wow, le quedó muy bien, ¿ah? Se siente aterciopeladísima, ¿no? Me sentí como el audio del Toki Toki donde dice... Yo siempre he escuchado hablar de esos polvos de By Terry y la verdad es que estoy tentadísimo a comprarnos. El mío y aquí estoy muy casado. A ver el de Rosy. No, es más, me lo pensaba llevar para ahora que vas a maquillar. ¿De verdad tanto te gusta? Híjole. Sentí hasta que me quisiste dar un zape. Ok. Parece que a Luis no le gusta. Y ha sido mi polvo de alfombras desde que salió. Me gusta mucho. Ok, pausa. Ok. Definitivamente en esta, pues, no puedo estar con Luis porque no he probado los By Terry. Pero los tengo en la mira hace mucho tiempo, chicas. Ahora, mi polvo favorito definitivamente, últimamente, últimamente estoy usando... Este es un polvo que uso hace un montón de años, chicas. Y que lo dejo y vuelvo y lo dejo y vuelvo y lo dejo y vuelvo y ahorita he vuelto. Es el RCMA No Color Powder. También súper micronizado. No te cambia el color de la base. Te deja la piel súper sedosa. Matifica, te borra los poros. Hace que tu base dure más. Y no tiene color. Y si lo sabes poner, no te hace flashback o no te rebota con el flash. Esto, como dice Luis, no es para hacer baking. Esto es para sellar tu corrector, sellar tu base, luego poner un fijador y listo. Pero no se les ocurra hacer baking con esto porque no. Ahora, voy a opinar de la opción de Rossi, que son los Huda Beauty. Los uso. Los uso muchísimo. Pero esos los uso para baking. A mí me gusta sellar con esto. Y si voy a hacer baking, utilizo los de Huda. Por eso se llaman Easy Bake. Porque están diseñados exclusivamente para hacer baking. Me fascinan los de Huda Beauty. Ahí también estoy un poco con Rossi porque me gusta. Me gusta el colorcito, la textura. Lo único que no me agrada un poquito es el olor. Son un poquito perfumaditos. Pero a mí personalmente pues están muy buenos. Ahora, ojo, hay que también entender un poco. Luis vive en México. He estado en Guadalajara una vez, pero no sé qué clima habrá en Guadalajara. Quizás es un poco seco. Acá en Lima es todo mucho más húmedo. Entonces, los Huda, a mí, para las pieles de acá de Lima me funcionan muy bien. Pero no sé si de repente para el tipo de piel que tienen las personas en Guadalajara, pues de repente son muy secos. Mucho depende también del clima y del tipo de piel que tenga la cliente. Pero acá también estoy con Rossi únicamente porque siento que no he probado el By Terry. Y como les digo, está en mi lista de quiero comprar. Wishlist. Ok, chicas. Ahora Luis nos va a contar cuáles son sus rubores en crema. Este es otro tópico que a mí personalmente me fascina. Porque si ustedes me siguen de hace años, saben perfectamente bien que soy re fan de los rubores líquidos y en crema. Hace más de 10 años, chicas. No es un trend para mí. Es algo que me gusta bastante. Así que vamos a ver. Ok, rubores favoritos en este momento. Tengo este trío de kimchi. Ah, en polvo. Rubor en polvo. Ah, ok, ok. Oh, yo quería el rubor en crema. Ok, el de kimchi no los he probado. Se ve interesante. Este es el que les decía que no es como que sea mi favorito. Es más de que lo compré para una reseña. Ya lo tengo. Oh, Chanel. Es buenísimo y lo voy a usar. Pero te lo juro que me da el mismo feeling que uno. Tal cual. Pausa. No, no me da que digas, wow. Ok, ok. Perfecto. Vamos a hablar primero del trío de kimchi que le gusta a Luis. No lo he probado, aunque se ve fantástico. Tiene muy buenas reseñas. Y lo que me gusta del trío, por lo que puedo haber visto en pantalla, es que tiene el rubor, el iluminador y otro, como un mate y un metálico, me parece. Es como práctico. Me gusta. Ahora, ese rubor de Chanel, de Rossi, me parece, chicas, en verdad, nada que ver. O sea, yo he probado los rubores de Chanel. Chanel, como dice ella, Maybelline, Covergirl, Root Cosmetics, LA Girl, cualquier marca drugstore tiene la misma calidad que un rubor Chanel en polvo. Para mí, gusto personal. Ahí también le doy la razón a Rossi. Pero bueno, se compró este que cuesta carísimo para probarlo. Y como ella misma dijo, pues a mí me parece que se me hace igual que un Covergirl o un Maybelline. Yo, últimamente, no estoy comprando rubores en polvo porque utilizo las paletas de Hindash. Estas son paletas de sombras, son pigmentos prensados que se pueden usar en el rostro, en los ojos y en las cejas. Entonces, esta que es la Monochromance, vean, acá tengo uno, dos, tres, cuatro tonos de rubor. Maravilloso. Y de la primera paleta, que esta es la Butopsy, que ya está bien viejita porque le he dado duro, como pueden ver. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro tonos que podemos usar de rubor en la piel. Y, sinceramente, les digo, son los únicos rubores que estoy utilizando últimamente. Así que, esos son mis favoritos. Ok, 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 ok. Ahora sí van a hablar del tópico que me fascina, que soy obsesionado, que son rubores líquidos o rubores en crema. Muy, muy curioso de qué productos nos van a mostrar. Después, rubores en crema. Glossier. ¿Cuántos años tengo utilizando Glossier? Ok, wow. Cuatro años usando Glossier. Glossier. El rubor es hermoso, 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 hermoso. ¿Ese nomás? O sea, no, los rubores de Glossier son hermosos. O sea, la textura... ¿Cómo es? Es como se adhiere como... Ok. No lo he probado. Tienes imperfecciones y si no lo aplicas bien, te las puede llevar a destapar. Yo ahorita traigo este tremendo... ¡Oh, Rosy! Me encanta. Me encantan, me encantan, me encantan. Y sí los he probado. Más bien como que no me di mucho la tarea. Ok, ok. Pausa. Ok, ok. Los de Glossier no los he probado, pero probé el dupe de los de Glossier que fueron los de Maybelline. Que me parecieron horribles. Ojo al piojo, chicas. No quiero decir de que sea un dupe exacto. Yo no lo puedo garantizar porque yo nunca he probado los de Glossier. Pero por ahí escuché que eran los dupes. Y la verdad que me pareció una pesadilla trabajar con ese rubor. Al momento que uno lo pone sobre la piel y lo comienza a extender, sencillamente me levantó toda la base, me dejó un hueco por acá y me comenzó a mostrar las imperfecciones de la piel abajo. Y acabo de escuchar a Luis decir que si la persona no tiene una buena piel, puede descubrir un poquito de imperfecciones en la parte baja de la piel. O sea, lo que está abajo de la base. Entonces, sí, definitivamente no es un producto que me agrade o por lo menos no la descripción que acabo de escuchar. Yo prefiero un producto más como el que acaba de decir Rosy. Es líquido, pero muy pigmentado. Porque si estos de Glossier son el dupe de los de Maybelline, no me gustan. Es como un bálsamo medio transparentón, medio gel líquido. No sé, no sé. A mí no me gustaron. Yo prefiero algo con más consistencia, que no me levante la base. Estos de Rare Beauty son hermosos. Tienen dos tipos. Tiene uno que es acabado mate y el otro que es acabado un poquito más luminoso. No sé cuál será el que Rosy está recomendando, pero a mí sí, me quedo con Rosy también. Pero yo si tuviera que escoger, me voy por los Tower 28. Estos son en crema, te dan un acabado glowy, medio luminoso. Los colores son preciosísimos, chicas. Y saben qué es lo que me gusta? No te levanta la base. Ustedes lo pueden aplicar con los dedos, con una esponja y te queda divino. Y los colores son gorgeous. En verdad, lindos, lindos, lindos. Si los ven un poquito macheteados o maltrechitos, vean, es porque yo los utilizo con espátula, ¿no? Todos los retiro con espátula, los trabajo luego en la palma de la mano o en el dorso o en una paleta y pues así los voy aplicando. Pero sí, si no han probado estos de Tower 28, se los súper, súper recomiendo. Ok, chicas, ahora vamos a ver, van a hablar de ojos. Así que espero que hablen de paletas, espero que hablen de máscara, de pestañas, etcétera, etcétera. Vamos a aplicarnos a los ojos y para esto voy a entrar a un tema bien controversial porque para muchos el delineador es lo más importante porque tiene que ser duradero por el tipo de párpado y yo sin duda tengo un parpado. Oh, wow, ok. Para mí el 77 de Inglot es el más baradero y el más negro. Lo he probado. Yo no uso tanto tarro porque no soy tan... Yo tampoco uso tanto tarrito. Ahorita traigo lápiz. Me gustan de one size, pero me gustan creo que más... Oh, no he probado, muero por comprarme. Pero curiosamente el café de tres luces no me gusta, entonces traigo este de one size que también me gusta. One size y Makeup by Mario, de lápiz. Es lo que voy a probar. Ok, pausa. Ok, ok. Lápices, chicas. Lápices. A ver, voy a hablar primero del lápiz, del AMC Gel Liner de Inglot que utiliza Luis. Me encanta. Ha sido mi favorito por años, pero la verdad, sinceramente, chicas, yo no utilizo mucho gel porque siento que se seca, siento que... No sé, no sé. No me acostumbro a usar gel. Además, yo no hago delineados gráficos. Entonces, yo asumo, asumo que Luis utiliza este gel junto con el líquido que es el diluyente de la marca Inglot, que es el Duraline, para aligerar un poquito y elastizar un poco el delineador en gel, ¿no? Para hacer estos delineados espectaculares que hace Luis. La verdad que son una cosa de locos, de locos. Yo no tengo el pulso para hacer eso ni hablar. Pero sí, es un muy buen gel de ojos. Es hiper negro y ultra larga duración. Pero si se lo van a comprar, yo les aconsejo que se lo compren con el tubito de Duraline para que lo puedan aligerar un poquito si se les seca, ¿ok? Los lápices de Rossi, los de Tresluce, estoy como loco por comprarlos. Tienen unos colores bellos, bellos. Y bueno, ahí está proponiendo también el de One Size, que no me extrañaría que sea excelente porque todo lo que he probado de One Size me encanta. Pero no los he probado aún. Mis favoritos definitivamente, y no les voy a decir Bisú únicamente porque Bisú no se consigue en muchas partes. Pero los Bisú son uno de mis grandes favoritos. Los de LA Girl, los gel liners, glide liners de LA Girl. Oh my gosh. Buenos, bonitos, baratos. Esto no tiene nada que envidiarle a ningún lápiz de larga duración de alta gama. He probado los de Makeup by Mario, son muy buenos. No tienen nada que envidiar y cuestan una cuarta parte. Y los Bisú, ni qué hablar. Así que, gracias Rossi porque ya me convenciste. Me voy a comprar los de Tresluce para probarlos. Ok, ahora van a pasar a sombras, paletas de sombras. Vamos a ver qué nos dicen. Muy bien, después de eso, las sombras. Es una paleta que pigmenta muy bien. Ojalá que tú pienses que la uso para todos lados. Por eso el envidio ya está aquí. Muy linda. El espejo, perdón. Pero me encanta porque toda la parte, la primera parte es bien neutral, como para ser novias. Y la parte de abajo es como para los locos como yo. Esta paleta me gusta mucho. Me fascina el empaque. Es un empaque complicado porque es muy lujoso y sucio. Pero en cuestión de los neutrales es buena. Buena. A lo mejor no necesariamente me da mucha versatilidad en cuestión de cosas que puedo hacer, pero es buena. Les puedo decir que estas tres sombritas de aquí abajo son mi top, es lo único que traigo. Uso esta para emparejarme el delineado cuando me llega a quedar. No esta, no, perdón. Esta de por acá, cuando me hago este delineado para fijarme también la crema. Ok, pausa. Ok, perfecto. Voy a opinar primero de la paleta de Luis. La tengo acá. Y definitivamente no es mi favorita porque, a ver, no es mi favorita, está dentro de mis favoritas. Es espectacular. Lo que dice Luis es muy cierto. La pigmentación es brutal, difuminan hermoso. Toda la primera fila es como para novias y de acá para abajo es como para looks un poquito más locochones, como se dice, ¿no? Pero la tengo acá y la puse acá. ¿Saben por qué? No porque sea de Luis. Porque en verdad esta paleta ya no se puede comprar, ya está fuera de stock, ya no existe. Pero es lo que uso. Cuando viajé ahora a Uruguay y a Argentina, me llevé solamente tres paletas. Tres. No llevé más paletas. Esta fue una de las que llevé en mi viaje, por si acaso. Y las otras dos paletas que utilizo es la de Hindash, la Monochromance y la Butopsy. ¿Por qué? Porque estas sombras para mí son de otro nivel. La pigmentación es mediana, pero no tienen caída, no son polvosas. Ya están hartas de que les hable de ellas, pero es la verdad. Las puedes usar en el rostro, puedes sellar tu corrector con estas, puedes broncear tu piel, puedes hacerte las cejas, rubor, ojos, una maravilla. Y la otra paleta que llevé fue la otra de Hindash, que es la Monochromance. Esta de acá, porque tiene un poquito más de colores, pero amo estos para contorno y estos como rubor me parecen preciosas. Esas son las únicas tres paletas. Y vean qué curioso, porque agarré otra paleta más, la que habló Rosy. Me encanta y sí reconozco que el empaque es un poco sucio, pero de acá, por ejemplo, a diferencia de Rosy, ¡Ay! Se cayó la tapita, sí, se me ha roto la tapita que cubre las sombras de crema con las de polvo y la verdad que odio que se haya roto. Pero bueno, yo esta paleta me encantan, sí, los tonos son hermosos, mi único tema es que es muy polvosa, pero esta paleta, lo que más utilizo de la paleta son las dos sombras en crema, que nadie usa, son las que yo uso. Me fascinan. Ay, yo me había que tapar, no sé dónde cayó, por algún lado cayó. Pero bueno, sí, esas son mis favoritas. Ok, y ahora van a hablar de máscara de pestañas. Vamos a ver qué dice Luis. ¡Máscara de pestañas! Ahorita estoy obsesionado con el Lashidol Waterproof, ¿ok? La Lashidol de Lancome Waterproof es increíble para mí, sobre todo para esas personas que son muy sensibles de los ojos. ¿Tú qué? ¿Sabes que a mí todas las máscaras de Lancome Waterproof me fascinan? He usado un montón, pero mi favorita del diario es Proof de Jeffree Star. Es lo máximo, sí. No la he probado. Y de repente a caer y demás. No he probado la de Jeffree. Rara vez se me bate. Cuando se me bate algo, casi siempre es el delineador, no el rimel. De esta yur que vendría siendo... Es que no es a prueba de agua la de Jeffree Star. Es que no es a prueba de agua la de Jeffree Star. ¿Por qué te metes a bañar la de Jeffree Star? ¿Por qué se cayó ya? ¿Listo? Tú puedes ver que yo tengo pestañas... ¡Claro! No, pero sí tiene. Pero mira cómo te las hace. ¡Ay, pestañuelo con... Sí, me encanta. ¿Se da el aire? Pausa. Ok, chicas. Ok. Vamos a hablar primero de la opción de Luis. La tengo. La tengo y la tengo puesta. Vean mis pestañas. Seguramente desde el principio del video se dieron cuenta, ¿no? Que estaba con harto rimel y pues sí, chicas. Vean eso. Ahora, recién me la he puesto hace un par de horas. No podría decir si es mi máscara de pestañas favoritas porque quiero ver... La estoy poniendo a prueba. Quiero ver qué tanto dura en el día, ¿no? Pero, oh my gosh. Me ha dejado... Yo creo que sí se va a convertir en mi máscara de pestañas favoritas. Porque la siento cómoda. Efectivamente, no me arde los ojos. Y siento que me ha dado mucho volumen y mucho largo. Yume, ¿qué te parece mis pestañas ahorita? Parecen postizas. Sí, parecen postizas. Impresionante. Pero no puedo decir que es mi favorita hasta que no llegue a las 12 horas y la pruebe hasta el final del día. Pero muy probablemente sea mi favorita. Ahorita, mi favorita, porque la he probado, la he puesto a prueba y la uso todo el tiempo, es la Up For Everything de la marca MAC. Esta me parece espectacular. Da largo, da volumen, es súper negra. No se te bate, no se te mancha, no se cae, no se hace polvillo. Y es súper, súper negra y no te tumba el rizado. Debo decir que esta tampoco tumba el rizado y el aplicador es hermoso. Hermoso, me encanta. Ahora, la de Rossi McMichael nunca la compré. Porque, ¿para qué voy a comprar una máscara que no es a prueba de agua? No me gustan las máscaras que no son a prueba de agua. Entonces, esa de Jeffree Star no la he probado. Me parece excesivamente cara, aunque esta es excesivamente cara también. Se ha apagado la luz, yo sé, yume se ha apagado, se nos acabó la batería de la luz. No importa, chicas, son cosas que pasan. Pero bueno, sí, ya prontamente, seguramente ya tengo la reseña o todavía no lo sé. Si la tuviese, la dejo ahí arribita. Si no, pues esperen la reseña de esta máscara porque es una locura. Ok, ahora van a hablar de pestañas postizas. A ver, a ver. Después de esto, las pestañas, pues, ¿qué les puedo decir? Yo tengo un modelo. Esa son darazola de Luis Torres que no las tengo. Este modelo, yo le voy a pedir a la gente de J Lash que por favor no me lo descontinúen porque es el que uso. Pero que estoqueate, niño. Como para todo, ¿sabes? Hermosas. Me encanta que... Hermosas. Un poquito a largo, pero la densidad es increíble. No sé, yo la uso, ¿o sola? Ay, estas eran las que yo llevaba. Es que yo no soy muy buena con los nombres. O sea, necesitaba así como que verlas. Mira. Estas son las que llevaba cuando... Divinas. Sí. Estas son las que llevé a premios juventud del año pasado. Divinas. Y de tu mismo kit sacaste como un kit con individuales. Y te pusiste arriba. Y me rellené un poquito esta parte de aquí. Y luego cuando llegué, después del evento, me las quité. Y se vinieron perfectas con todo lo que le puse. Y las seguí usando así. A mí me gustan mucho. A mí también. Que comienzan como que de chiquito a grande. Mi pestaña postiza favorita. Oh, también, Arasola. Bueno, esta la usé hasta que se desintegró. Y eso que tenía varios... Bueno, a mí Luis justo me escribió por Instagram cuando fue a sacar su set de pestañas. Y me dijo, Martín, ¿dónde te las mando? Y le dije, mira Luis, en verdad, no me las mandes. Porque lo más probable, ahorita estamos teniendo problemas con aduanas. Y es verdad. Muchas marcas me mandaron algunos productos y pues se quedaban en aduanas. Y se los quedaban los de aduanas. Entonces le digo, más bien cuando vaya a México, pues me las das. Pero ya ha pasado tanto tiempo que en verdad, ya no deben ni existir. Ojalá, porque ya me provocó comprar estas de acá que están mencionando. Porque son divinas. Divinas. Pero yo, en verdad, mi pestaña favorita es la Demiwispy de la marca Ardell. Que ahorita no la tengo acá, pero las voy a poner aquí. Me compro los packs de 5 por Amazon. Y pues esas son mis favoritas. Me parece que también te forman bonito el ojo. Empiezan de chiquito a grande. Y son sumamente cómodas. Y bastante económicas. Ok, y ahora van a hablar de algo que para mí es súper importante. Que es rizador de pestañas. Siempre es bueno saber qué rizador de pestañas es bueno. Así que vamos a ver. Ok, y por último vamos a terminar con mi rizador favorito. Que sin duda es Shu Uemura. Shu Uemura. Siempre lo usa. He probado uno, otro y otro y otro y otro. Ok. Ese lo usé hace muchos años. Hasta que también. Yo también hace muchos años. Y ahorita estoy utilizando. ¿Sabes qué? Yo no estoy tan casada con los. Ay, no lo voy a estar en un coche. Y no va a ser la daña. Ahorita donde lo vea. Yo no estoy tan, tan casada con los enchinadores. Entonces es como que el del turno. Y ahorita el del turno es este de Beauty Creations que está. Yo no lo he probado. ¿Sabes qué? Se ve bueno. ¿Sabes qué? En la ida, una ida que tuve a Monterrey reciente se me olvidó. Y tuvieron a mí. Ok. Pausa. Usa el de Beauty Creations. El Shu Emura lo tengo y me gusta. Me gusta. Lo tengo pero se me desintegró el jebecito y ya nunca más lo usé. Lo tengo por ahí de recuerdo. El de Beauty Creations no lo he probado. Se ve bastante bonito. Según Rosy, pues no es tan fan de los enchinadores. Así que quizás no le preocupe mucho. Para mí sí es súper importante. Yo utilizo el Kevin Au Kwan. Este de aquí lo compro hace muchos años. Como les digo, probé el Shu Emura y luego probé este de Kevin Au Kwan y no lo cambio por nada. Este es el que también recomienda el maquillador Humbangó. Pero yo lo uso mucho antes que Humbangó abra su canal en YouTube. Este lo debo por lo menos cuatro años o cinco años. Ya lo tengo usando. Este es mi segundo. Dura un montón y la verdad que es muy cómodo. Me fascina. Este es el Kevin Au Kwan. Es costoso, pero vale la pena. Ok, ahora nos van a hablar de labiales. Así que vamos a ver sus opciones. ¿Va? En cuanto a labiales, para terminar este video, la verdad es que... Ok, ok. Es mi labial con... Lo he probado, lo he probado. Muy lindo. Y también muy lindo su glosses. Gorgeous. Sé que Rosy es fan de... Es divino. Es el que tiene brillos azules. ¿Tiene que quedar con una sola cosa entre labiales? Ay, no, no podría decir eso. Tendría que ser un bullet y un gloss. Claro. ¿Verdad? Pero además es muy bonito. Sí. Precioso. No lo tengo, pero me lo prestaron para probarlo y fue... Ahí se va a notar. Hermoso. Es más, si no han visto la reseña de la colección completa de Luis Torres que tengo con Beauty Creations, se la voy a dejar por ahí arriba. Para que lo vayan a ver. Viene con tutorial incluido, chicas. Ok, chicas. Definitivamente los labiales de Luis estuvieron fantásticos. Me gustan un montón. Aunque... Y los de Rosy también. Pero yo no soy de usar labiales en barra, ni labiales mate. Los detesto. Yo que tengo que maquillar a tantas personas. La verdad, 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 verdad. Mis únicos labiales con los que viajo. Si tengo que editar clases y no salen de mi kit nunca. Esta paleta de Makeup by Mario. Porque acá tengo absolutamente todos los tonos que necesito. Inclusive puedo armar el tono que quiero porque vienen con los colores primarios, como pueden ver. Estoy agarrándolo de acá porque acá tengo un pincel para labios. Pero vamos a sacarlo. Me encanta porque viene con la espátula para que tú puedas mezclar los tonos. Y la calidad de estos labiales es espectacular. Súper opacos. Sumamente, increíblemente aterciopelados. Sumamente pigmentados. Realmente parece de juguete, pero no es de juguete. Es una excelente opción. Y como les digo, funciona para... A ver. De acá puede sacar cualquier color del universo, sinceramente. Así que, esta es mi paleta favorita. Y vamos a ver con qué van a seguir ahora. Van a hablar de fijador de maquillaje. Esto también me interesa saber. A ver qué onda. Lo único que yo odio es el dosificador. Porque escupe. Ah, escupe. Ah, model in a bottle. Me encanta ese. Ah, yo comencé con este en YouTube. Si hay alguien por ahí que tenga 12 años siguiéndome. Yo también lo uso de vez en cuando. Cuando lo vi por eso, teníamos que cerrar el video con este. Empezando YouTube y lo iban haciendo casi. Le dijo vieja. El mío, 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 favorito mío de mí en estos momentos que estoy así de que, wow, una fórmula diferente. Porque siento que todo lo que probaba era muy comparable con el de Urban Decay en el All Nighter o el Fix Plus de Max. O sea, era como que uno y el otro. Este, ok, tiene sus issues. Oh, el de One Size. No les digo, chicas, One Size se viene con todo, ¿ah? Pero es como si fuera polvo y el polvo como que tapa el, la cosita esta de aquí. Entonces parece que te están escupiendo, pero sí. Me encanta. Y encuentren la técnica. El Luis es como yo, creo. Spray, fijador. Me muero ganas de ver esto. Bueno, ahí te va, ¿listo? ¿Ves? ¿Sientes cómo te caen pedazos y luego no? Ah, sí. Es como polvo en spray. No, es que es como un polvo. Es que no, mira. Oh, wow. No moja. Es como si... A la morada se te acabó. Ok, ahí creo que queda el video. Chicas, qué raro que no hayan hablado de correctores de ojeras. Me parece rarísimo que no hayan hablado de correctores de ojeras. Pero bueno, para finalizar entonces, mi fijador favorito, Cecilia Katz. Esto es un lujo, es una joya. Lo súper recomiendo si no conocen este producto. Este es el Mist & Fix de la marca CKM, una marca argentina. Yo personalmente no he probado nada. Huele delicioso. Tiene ácido hialurónico, tiene amamelis, que es como un calmante de la rojez de la piel. Tiene productos naturales y la verdad que es fantástico. Huele riquísimo y saben que prolonga la duración de tu maquillaje cañón. Y además le da como un aspecto natural a la piel. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y ya les digo, esta es una marca a la cual yo aprecio mucho porque conozco a la dueña. Sé el amor que le pone a sus productos y la verdad que son muy recomendables. Ustedes saben que yo no recomiendo tonteras. Así que, nada, este definitivamente es mi favorito. Bueno, como les digo, chicas y chicos, me parece rarísimo que no hayan hablado de correctores de ojeras. Muy, muy raro. Pero bueno, el video quedó así y así quedará. Ya les hablaré ahora de un corrector que estoy poniendo a prueba 12 horas. Y el video me encantó. Siempre es un placer ver a Luis en cámara, ver a Rossi en cámara. Tienen una química extraordinaria. Y me parece excelente pues estar con ustedes aquí comentándoles lo que opino de sus favoritos. Si los conozco, tengo opinión. Y pues si no los conozco, pues me da angustia de no tenerlos. Y lo que quiero es comprármelos ya. Como ese polvo de By Terry que le gustó a Luis. Pero bueno, chicas y chicos, si les gustó el video, no olviden de darle like. No olviden de compartirlo. Y no se olviden de ir al canal de Luis Torres, suscribirse y ver el video completo. Por favor, se los pido. Les mando un beso enorme y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.